Masa Crítica es un evento que se realiza a nivel mundial para fomentar el uso de la bicicleta en las ciudades. Nosotros lo estamos haciendo acá en Villa María ya hace como casi dos años. Estamos haciendo bicicletas que la idea es hacerla mensualmente, a veces no la hacemos. Y bueno, es así por ahí, a veces hace frío o no están, o llueve por ejemplo. ¿Cómo surge? Bueno, surge porque vemos que acá en Villa María está bueno que la gente utilice la bicicleta como medio de transporte. Y entonces decidimos un grupo de personas juntarnos y ver si podemos hacer que sea más visible. ¿En estos dos años notaron algún cambio? No, no notamos ningún cambio. Porque falta que se hagan infraestructura para la bicicleta. O sea, hay una idea de fomentar el uso de la bicicleta desde el municipio, pero por ahí es como que falta ver cosas concretas. El bicicletero sirve para dejar la bicicleta, pero si no tenés un espacio seguro para transitar, es como que en realidad el bicicletero no soluciona del todo. O sea, sí sirve. No puedo decir que no sirve porque sirve para ordenar un poco las bicicletas cuando uno las deja en la calle. El encuentro, para visibilizar todos estos problemas, nos juntamos el sábado 27 a las 16 horas en la placita de los Molinos Eólicos. Así que están todos invitados a participar. Estas bicicletas se hacen una vez al mes, los sábados, el último sábado de cada mes se hace a las 16 horas. Así que quedan todos invitadísimos, que siempre pasamos una tarde hermosa porque compartimos pedaleo y unos mates luego después de terminar esta bicicleta. A veces vamos por la costanera o recorremos acá el centro y luego paramos para descansar un poco y para charlar un poco de todos estos problemas que nos comentaba mi compañero acá. El mensaje es como ya a lo mejor ya es muy escuchado, pero es tratar de cambiar el sistema del uso, o sea, la conciencia. O sea, si tenés que salir y tenés auto y bici, elegir la bici antes del auto para poder generar ahí como un mayor visibilización. Y derechos.